La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para la Eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Viva! 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 Hoy quiero saborear mi dolor Siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.